Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a nuestro canal, mi nombre es Adriana y esto es My Homeschool Project. Bueno, pues el día de hoy tenía pensado hacerles un video para hablarles sobre las diferentes etapas que hay que considerar a la hora de introducir a los niños a las sumas, como también algunos materiales con los que se pueden realizar las sumas y por último les iba a mostrar el nuevo material que saqué en mi tienda para trabajar las primeras sumas en edades preescolares, pero a la hora de estar editando el video me di cuenta de que era larguísimo, así que lo voy a tener que dividir en dos partes. En esta primera parte te voy a mostrar el material que ya tengo disponible en la tienda para trabajar esas primeras sumas en edades preescolares, porque muchos de ustedes ya adquirieron ese producto y tienen dudas sobre cómo se utilizan algunas plantillas. Y la próxima semana les estaré subiendo el video donde les hablo de las diferentes etapas que hay que considerar en el aprendizaje de las matemáticas. Se trata del método COPISI, que va de lo concreto a lo pictórico y lo abstracto. Y esto de verdad que es muy importante tenerlo en cuenta, así que no se pierdan el próximo video. Y si tú todavía no nos sigues por nuestras redes sociales, te invito a que lo hagas. Te dejo todos los enlaces aquí en la descripción del video. ¿Cuáles son algunos de los antecedentes que son importantes tomar en cuenta antes de introducir las sumas a los niños de manera formal? Los principios del conteo. Esto es sumamente importante. El niño ya debe de haber pasado por esta etapa. Y si tú no has visto el video que hice hace tiempo sobre los principios del conteo, te lo voy a poner acá para que lo veas. Este material que te voy a mostrar está tomando en cuenta estas diferentes etapas para la enseñanza de las matemáticas y son para iniciar a los niños en las primeras sumas. Por lo tanto, son sumas pequeñas que comprenden resultados entre el 10 y el 20. Esto también para favorecer el aprendizaje de los números del 10 al 20, que son los que suelen presentar mayor dificultad. A partir del 20 ya es mucho más fácil para el niño seguir la secuencia numérica. Además, a partir del 20 ya estaríamos trabajando el valor posicional y la descomposición numérica. El pack de mis primeras sumas incluye algunas plantillas que puedes utilizar para hacer file folders y algunas otras que puedes poner en protectores de hojas y de esa manera utilizarlos una y otra vez con marcador borrable. También incluye tarjetas y recortables. Este es el file folder de mis primeras sumas para resultados de 10 o menos y como te das cuenta, jugamos con muchos elementos a la vez. Podemos utilizar las tarjetas para ilustrar el ejercicio. 3 más 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí el niño puede diferenciar claramente ambos conjuntos. Ahora los vamos a juntar en el círculo mayor y contamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En el marco del 10 vamos a hacer la representación del ejercicio. 1, 2, 3, 4, 5. En la recta numérica utilizamos un muñequito como estos para saltar. Lo ubicamos fuera de la recta numérica y contamos 1, 2, 3, más 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3 más 5 es 8. Para esta sección utilizaremos piezas de construcción que seguramente tienes en casa. 3, más 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Al colocarlo sobre el espacio podrá ver el resultado que es 8. Con las tarjetitas de manitas, palitos y bolitas también podemos ilustrar el ejercicio. 3 más 5 es igual a 8. En el siguiente espacio colocamos las barras Montessori. 3, más 5, 8. Ahora podemos utilizar las tarjetas de números o algunos números manipulativos que tengamos para escribir la suma. 3 más 5 es 8. Como te das cuenta, estamos realizando el mismo ejercicio varias veces y con distintos elementos. Este es el tablero de sumas Montessori para trabajar sumas un poquito más grandes que tengan como resultado máximo 19. Los recortables de las barras. Tarjetas para trabajar los amigos de los números, es decir, todas aquellas sumas que tengan como resultado el mismo número. Podemos utilizar estas tarjetas para realizar los ejercicios en el tablero de sumas Montessori y posteriormente escribir el resultado con lápiz. Con las tarjetas de los amigos de los números, el niño deberá encontrar qué cantidad debe sumar para que dé como resultado 8. 1 más 7 es igual a 8. 1 más 7 es igual a 8. Este material es autocorrectivo, ya que las barras están numeradas y al colocarlas sobre el tablero nos indica el resultado. También tenemos la tabla de seguín para introducir los números del 10 al 20. Para trabajar con esta plantilla se incluyen recortables de números, regletas arcoiris, aunque también se incluye una versión con el código de color de las perlas Montessori en caso de que tú las manejes. Si tú tienes algunas perlas Montessori o has hecho algunas caseras como yo, esas te pueden servir con esta plantilla. Vamos a partir del número 10. Colocaremos la tarjeta del número 1 en el 0 y diremos 10 más 1 es igual a 11, que así lo haremos con cada uno de los números. Aquí ya estamos trabajando algo de descomposición numérica. El niño se va dando cuenta que únicamente tiene que hacer la adición o la suma de la unidad para crear una nueva cantidad o un nuevo número. Podríamos ir formando con las regletas a un lado al mismo tiempo la cantidad que indica las tarjetas. En esta columna vamos a ir armando las cantidades que indican los números. Tomamos la regleta del 10 y la del 1 para indicar que hay 11 y conforme vamos colocándola repetimos 10 más 2 es igual a 12 y así sucesivamente. También encontrarás unas plantillas para hacer un file folder doble del marco del 10 y del marco del 20, así como sus recortables. Podemos utilizar dados, fichas, tarjetas o cualquier otro elemento que nos ayude a indicar la cantidad a sumar. 3 más 1 Aquí podemos utilizar fichitas para marcar las cantidades o utilizar los recortables de las tarjetas para trabajar la fluidez matemática con el reconocimiento de conjuntos. Para trabajar con el marco del 20 podríamos utilizar un solo dado colocando la tarjeta que marca que ya tenemos 10. Así sumamos 10 más lo que sale en el dado, en este caso 4. 10 más 4 es igual a 14. Con el marco del 10 el niño también podría investigar todos aquellos números que sumados entre sí dan como resultado 10, colocando las tarjetas de conjuntos. También puede explorar por sí mismo algunas otras sumas utilizando estas tarjetas. Estas tarjetas vienen en dos colores, rojo y azul, para que puedas imprimir ambos y así hacer la distinción visual de los dos conjuntos que el niño está sumando. Esta es una hoja de trabajo para el marco del 10. Podemos ponerla en un protector de hojas para poderla utilizar más de una vez. Podemos utilizar algunas cuentas pequeñas para poner en los espacios o un marcador borrable. Simplemente vamos llenando los espacios que nos indica el número. También tenemos una plantilla en blanco. Para esto vamos a utilizar dados que nos indiquen las cantidades a sumar. O podríamos usar también las tarjetas. Aquí podemos utilizar algunos elementos manipulativos para poner los conjuntos o utilizar marcador borrable. Estos también podrían ser en dos colores diferentes o en uno solo. Estas plantillas son para trabajar los amigos del 10. Es decir, todos aquellos números que al sumarse dan como resultado 10. Están pensados para hacer tarjetas de manera que las imprimas, las mines y podamos escribir sobre ellas. Sin embargo, se me ocurrió que otra forma de economizar sería poniéndolas dentro de protectores de hojas porque así cumpliría la misma función. En estas plantillas lo que el niño debe de hacer es reconocer los sumandos de la operación. Es decir, los números que se están sumando. Y el 10 está punteado para que pueda repasar sobre él. Si el niño aún no escribe, podría utilizar algunos números manipulativos para colocar en los espacios. Estas tarjetas son para trabajar las sumas a partir del reconocimiento de conjuntos. Y como no es un material para escribir sobre ellos, una manera de economizar es imprimir en un papel más grueso. Necesitaremos algunas pinzas o cualquier tipo de manipulativos para colocar sobre el resultado. 7 más 3 es igual a 10. El niño puede contar cada uno de los conjuntos, sin embargo, con la práctica de los materiales anteriores le será mucho más fácil reconocerlos. Estas tarjetas son para trabajar la fluidez matemática a partir del reconocimiento de conjuntos. Tenemos tarjetas del marco del 10 y del marco del 20. Todos los ejercicios que hemos realizado anteriormente con el marco del 10 van a permitir que el niño reconozca con mucha mayor facilidad los conjuntos. Y simplemente vamos pasando uno a uno mientras hicimos la cantidad. 4, 9, 1, 7, 5, 3, 6, 8, 10 y 2. Y lo mismo con el marco del 20. 18, 16, 14, 20, 12, 15, 11, 13, 17, 19. Estas tarjetas son para trabajar el número par e impar. Aquí el logotipo te va a indicar cómo se deben de leer las tarjetas. Se leen de manera vertical. Le indicaremos al niño que las tarjetas cuyas columnas poseen la misma cantidad de puntos se trata de un número par. Y que por el contrario, las tarjetas cuyas columnas no poseen la misma cantidad de puntos se trata de un número impar. Es muy reconocible a simple vista. Podemos diferenciar claramente los números par e impar. Y en esta plantilla los puedes clasificar. En la parte de abajo podemos escribir los números según correspondan con un marcador borrable. O si el niño aún no escribe, podemos utilizar algunos números manipulativos para señalarlos. También incluye las tarjetas para realizar los ejercicios. En rosa tenemos resultados menores a 10. Y en amarillo resultados mayores a 10. Y por último, una recta numérica arcoiris del 1 al 20. Encontrarás este recortable en un par de hojas. Simplemente recorta cada fragmento, lo unes por la parte de atrás. Y si gustas, podrías plastificarlo para mayor durabilidad. Para realizar los ejercicios podríamos utilizar cualquier manipulativo. Pero a mí me gusta utilizar estos pequeños muñequitos. Colocamos a nuestro amiguito fuera de la recta numérica para poder empezar. 5 más 9 Vamos a dar saltitos número a número con nuestro amiguito. 1, 2, 3, 4 y 5 Más 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 5 más 9 es igual a 14 También el niño podría posicionar el elemento directamente en la primera cantidad dada. Y partir de ahí para sumar la segunda cantidad, que sería 9. La ventaja de trabajar con la recta numérica es que el niño puede visualizar claramente que sumar es agregar, anexar, avanzar hacia adelante en la recta numérica y que la resta, por el contrario, es quitar o retroceder. Bueno, ¿y qué te pareció el material? Si tú ya adquiriste este producto en mi tienda, espero que te haya ayudado para darte una idea de cómo sacarle provecho a estas plantillas. Y si tú todavía no las compras, te voy a dejar toda la información en la descripción del video. Y si tú llegaste hasta el final del video, te tengo un regalito especial que puedes descargar directamente desde mi blog. Se trata de esta plantilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.